No hay dicho que se acomode más a la vida sentimental de Danza Varela que, donde hubo fuego, cenizas quedan. Es que la chica rebelde de la farándula se las trae. Y si creíamos que su historia de amor con Claudio Valdivia había terminado para siempre, nos equivocamos. Para la hora trigueña no es impedimento que su ex canchulín esté junto a Valerrot, porque ya se han reunido varias veces. Y lo peor es que no teme confesarlo públicamente. Hace rato que venimos escuchando rumores de una posible crisis en la relación de Valerrot y Claudio Valdivia. Pero han sido ellos mismos quienes rápidamente han salido a desmentirlo. Tuvimos un problema, pero ya estaba solucionado. ¿Qué habría sido? ¿Por tu celo? ¿Estabas celoso? No, no voy a dar detalles. ¿Y cómo te la reconquistaste o hoy te la reconquistó? No, tuvimos una conversación y está todo bien. Estamos bien, la vez que tuvimos una pelea, estuvimos solteradora y... Pero... ¿Y el tema de los celos, cómo lo maneja? Eh... Yo, yo solo solo soy, para nada. Claudio nos dijeron que está celoso, sobre todo con un jueguito que había acá en Calle 7 con un chico maldito. No, 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 no sé, no, están celosos. ¿Qué deseos nos hacen? No, pero lo último, mira, hay que no ser claros, estamos muy bien, estamos juntos y... Entendemos que Valerrot no está enterada de lo que sucede cuando ella no está al lado de su pololo, ya que como bien sabemos, Tanzas ha reunido con Claudio varias veces. Sin querer ser destructores de relaciones, les podemos contar que la primera vez que estuvieron juntos tras su quiebre fue el sábado 25 de febrero en Viña del Mar. Ese día se transformó en noche para los tortolitos y disfrutaron de un alocado y apasionado momento. Pero como si ese Remember no hubiera bastado, se volvieron a reunir el pasado fin de semana en el Hotel Radisson de Viña del Mar, donde Claudio Valdivia, para pasar desapercibido, se registró como Andrés Toro. ¿Es verdad que estuviste con Tanzas, que se habrían cambiado el nombre en un hotel para pasar desapercibido? Desentendiste, ¿qué haces? Estuviste con Tanzas mientras estabas con Valentina Rotti, ella estaba con Uri Uri, ahí se va Claudio Valdivia, no quiso hablar con la prensa. La Valentina lo que me hizo en su momento fue muy feo, eso no se hace de haberme... ¿Te levantó el pololo, por así decirlo? Por decirlo, sí, más o menos. Y resulta que yo creo que en la venganza se sirve en un plato frío, y si bien él es mi ex pololo, o sea, se me están diciendo que te estás contradiciendo en el fondo porque tú estás con él de repente, y aún así, si es que no te gusta ese tipo de hombre, él es mi ex pololo, yo tengo el derecho a hacer lo que yo quiera en ese sentido, entonces ya netamente es un problema mío, lo que sí que él tiene polola y no puede comportarse así. Ese fin de semana, mientras Valentina Rott era pifiada en San Javier y perdía el cetro de reina de esa localidad. Su pareja Claudio Valdivia volvía a los brazos de Tanza Varela. Cuando supo que estaba con Valentina Rott dijo, yo nunca más voy a estar ahí, sin embargo nos acaba de confesar que se juntó el domingo con él y que cada tres días más o menos se siguen encontrando. ¿Sabes eso hace tiempo? De que el loco estaba con la Vale de repente, de repente con la Tanza, yo no entiendo qué mujer aguanta y soporta a un tipo así en realidad. A mí me da lada por Claudio, ¿cachai? Pero si Claudio va a ser así siempre, siempre, y la Tanza lo sabe, pero la Tanza es más viva, es más inteligente que la otra. Pero está bien, pues, si no pensaron en ella, ¿por qué la Tanza va a pensar en la Vale ahora? Cada uno tiene lo que se merece. Yo creo que todo en la vida se paga, tarde o temprano. Esta es la venganza de Tanza, luego de que Vale Rott se van a gloriar a de haberle quitado a Claudio o simplemente es un amor que ambos aún no pueden dejar atrás. Como pecas pagas, le quiero preguntar específicamente a Carola, que también da la casualidad que su representado es Claudio Valdí. La manager que tiene la escoba en nuestra farándula. Carola, ¿Claudio te sorprende esta nueva infidelidad o es algo común en él? O sea, de Claudio con la Vale no me sorprende porque de hecho Claudio llegó a la tele a Año Cero, le hacen un poco a la Vale porque la Vale se iba a meter a Año Cero, que también es de mi agencia y estábamos haciendo todos los papeleos y de repente fue como, ¡sorpresa! Estaba con Claudio y Claudio estaba con la Aña, entonces fue como, ¡ah! y la Vale estaba como bien enganchada y no me quiero separar de él y no sé qué, entonces yo los agarré y dije, ¡metémoslos a los dos! Entonces fue como un poco así que Claudio llegó a Año Cero. Claudio llegó a la tele por la infidelidad. Claro. Nosotros conocemos la historia de la relación, sabemos efectivamente que Tanza tiene estos encuentros, pero ¿qué sabes? ¿Tú te lo has comentado algo, Claudio, de que esta relación no terminó definitivamente con Tanza y que de vez en cuando se llaman y se juntan? A pesar de que él oficialmente pololee con Vale Rock. Eso es lo extraño porque Claudio oficialmente está con la Vale, pasa con la Vale, están viviendo como juntos, de hecho él le cocina a la Vale. ¿Qué es eso de que están viviendo como juntos? La Vale se está quedando en el departamento de Claudio, no oficialmente porque de repente se va, pero todos sabemos que la Vale... Sí, deja su se piñe de dientes. Está ahí desde se piñe de dientes, sí. Y entonces podemos entender que cuando la Vale Rock se va a San Javier, como el caso de este fin de semana, o se va a hacer evento a alguna parte, es cuando Claudio ya Matanza se junta con Tanza? O sea, para mí una persona que fue infiel de una vez puede ser infiel mil veces, o sea, ya le dices un gran año... Yo entiendo, a ver, fui testigo de algunas cosas, conversaciones privadas, por cierto, pero que son reales, entre Tanza Varela, que ayer dijo muchas cosas en alfombra roja, pero efectivamente puedo dar fe de algunas de esas, y es que efectivamente habla con Claudio Valdivia. Yo estaba al lado de ella cuando la llamaba y se pusieron de acuerdo para juntarse. ¿Es verdad lo que dice Tanza? Es verdad lo que dice Tanza, ella no está mintiendo. Segundo lugar, Vale Rock está súper enamorada porque también estuve con ella el fin de semana y se notaba, y todo era, ay, que mi pololo me va a retar, ay, que mi pololo no sé qué, o sea, para ella es un pololo oficial, eso está clarísimo. Tercero, entiendo que el señor Claudio Valdivia no está jugando a dos bandas, sino a tres. Con Juliet Junot. La catedral, como dicen, la catedral sería la señorita Vale Rock. La oficial. La oficial, digamos. Ya. Tanza, con la que aún se ve y que en realidad parece que es la dueña de su corazón, podríamos decirlo de esa manera. La parroquia. La parroquia, exacto. Y la animita. Y la animita. La animita sería su bailarina de fiebre de baile, con quien también tendría sus affairs ocasionales. Ocasionales. Ivana. ¿Cómo va a basto? Exacto. Ivana, bien guapa, Ivana. Ahora, ¿tú sabías algo de la bailarina? Sabía que eran muy amigos, que se vean muy bien y que de repente Claudio le iba a dejar después del programa, pero que una relación... Si lo dice la jefa, tiene que ser así. Es que se nota que hay mucha relación, mucha química de ellos. Ahora, el 28 de febrero, Claudio Valdivia fue a ver a Tanza a la casa de una amiga y ahí le declaró su amor y le dijo, yo quiero estar contigo, tú eres la dueña de mi corazón, pero antes tengo que terminar la relación con Vale Rock sin hacerla sentir mal. Y por eso se empezaron a juntar con estos nombres cambiados en los hoteles de vida.